El barrio Malasaña Mamita mía, que bien te guarda, que bien te guarda Los bancos y las cajas Los bancos y las cajas Los bancos y las cajas, mamita mía Nos lo han robado, nos lo han robado Y ahora nuestros derechos Y ahora nuestros derechos Y ahora nuestros derechos Mamita mía, quieren quitarnos, quieren quitarnos Madre, que bien te resistes Madre, que bien te resistes Madre, que bien te resistes, mamita mía Tanto saqueo, tanto saqueo Corre, cortes, aguantas Corre, cortes, aguantas Corre, cortes, aguantas Corre, cortes, aguantas Del barrio Malasaña Del barrio Malasaña Del barrio Malasaña Del barrio Malasaña Mamita mía Nadie se marcha Nadie se marcha Las ventes indignadas 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 Mamita mía, que bien te guarda Tienen que guardar Corre, cortes, aguantas Del barrio Malasaña Y ahí va el estribillo El abuelo diciendo Si tú tiras por aquí Yo tiro por allá Quizá la tumbemos Probablemente no se dieron cuenta Eran poco dados A las metáforas Los del antiguo régimen Y no se dieron cuenta De que iba la cosa Pero aquí está Para recordar aquellas luchas Ahora tenemos estacas La deuda sería una estaca Y otras cuantas que tenemos O sea que vamos a ver Si tiramos de la estaca Si tú tiras por aquí Yo tiro por allá Seguro que la tumbamos La estaca de Yuya P.F. Y según siкуiré Si lo llevo en la estaca Si no podremos vencer No hay lobo de caminar Si se queden por que ya no ha De que puedan ir Siempre Einsatz con vosurbos Seguro que ya no ha Segur que tomba, 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 es tu color de la ciudad, si tú respires por ti, si yo respiro por mañana. Segur que tomba, 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 es tu reino liberado. Segur que tomba, 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 es tu reino liberado. Segur que tomba, 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 es tu reino liberado. Segur que tomba, 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 es tu reino liberado. Segur que tomba, 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 es tu reino liberado. Segur que tomba, tomba, es tu reino liberado. Segur que tomba, 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 es tu reino liberado. Segur que tomba, tomba, es tu reino liberado. Segur que tomba, 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 es tu reino liberado. Segur que tomba, 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 es tu reino liberado. La 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 Ya no se toca, no se toca, es por él también que vean ¡Gracias! 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 Pero sin muchos canteros, no hay que favor y un favor. ¿Qué quieres en casa, salga en la calle, vengan luchando? Una madre y que sí, que sí, que sí. La madre y que sí, que sí, que sí. ¿Qué quieres en casa, salga en la calle? ¿Qué quieres en casa, salga en la calle? ¡Esta no es la mentira! ¡Esta no es la mentira! Están los bebores ¡Si a la la calle sí, que sí, que sí! ¡Ale! ¡Gracias! 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 de la libertad. Hacemos el camino en un mismo tratado, poniendo a nuestros hombros para su libertad, aquellos que cayeron gritando a libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. Y todas las ambas, entre los campanarios, y los santos de cientos, volverán a rellenar, un gran esquina salta, y nuestra charla. La tierra, los del pueblo de Alaskar, los del pueblo de Alaskar, los del pueblo de Alaskar, y nosotros tenemos una tierra que apoya, y los del pueblo de Alaskar. ¡Gracias! Gracias.